Buenas jugones, estamos con el Uncharted 2, el reino de los ladrones Acabamos de terminar el 3, que hemos empezado al revés Así que, vamos a probar que tal este Ponemos modo juego Ah, ya tenemos aplastante Vamos a ponerlo en difícil esta vez, yo creo Nos la jugamos, nos la jugamos A ver que tal este, el 3 me ha encantado, realmente Me ha encantado, así que me imagino que estos estarán igual de bien En su tumba Esperad, ¿lo hemos puesto en español? Bueno, a ver, lo vemos ¿Qué me pasa? Hostia Esta sangre Es mi sangre, estoy sangrando un montón ¿Qué? ¡Oh Dios! Como estamos de jodidos, eh Capítulo 1 Entre la espada y la pared Estaba pensando que me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en difícil Pero bueno, así conseguimos más logros ¡Uy! ¡Qué lenta va esta escalada! Bueno, a ver ¿Por qué no sube, socio? Vale Vale, porque estabas esperando la imagen, ¿a que sí? Madre mía Sube, anda Bueno, voy más lento porque estoy jodido Madre mía Dios, la verdad es que está hecho muy bien Se me dejó caer No hay nada, ¿no? Otra vez fuera Otra vez fuera No es que no Ahí sí No podía, hombre No podía, hombre Hostia Eh, por ahí Sube Sube Bien Máin vale bien nos hemos salvado el tramo conseguido un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto te escucho vale no te va a costar no estás flipando espera escúchame un sling ambos sabemos que dos personas murieron intentando no puedo hacerlo sin ti drake eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos para tres más bien cierto así que hablando del rey de roma no 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 lo tengo todo pensado entramos por la alcantarilla así llegaremos al patio desde ahí escalamos el muro corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición pan comido y para qué tanta molestia te preguntarás pues no pero continúa eso es una lámpara sí no vale nada no lo entiendo ni nosotros tampoco por eso hemos venido me parece que trabajáis para un chiflado un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero y esto no vale ni lo uno ni lo otro no aún no hay más cómo andas del latín del siglo 13 de dónde lo sacaron lo cogí prestado de los archivos del chiflado entre desonda nos emboscaron los ladrones a padre a mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros esto lo escribió marco polo sí hasta ahí llegamos también entendemos eso en latín por desgracia el resto no tiene sentido espera así que para que no cayera en malas manos oculté mi gran pesar en el lugar más inverosil la luz del gran can acoge el destino de los 13 te das cuenta no tiene sentido se está refiriendo a la flota perdida sí me explicáis qué pasa marco polo dejó china con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de cubla y can llegó a persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros el caso es que registró cada detalle de su viaje pero nunca contó que sucedió con esos barcos y con sus pasajeros así que aquí en alguna parte hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados sí y eso es lo que busca tu cliente mira esta lámpara está cubierta por inscripciones en mongol debió de ser un regalo de cubla y can uy la luz del gran can acoge el destino de los 13 marco polo ocultó algo en esa lámpara algo que apunta a la ubicación de la flota perdida no tendría que aceptar o acabar en un tren colgando de un precipicio en fin ponte en marcha Drake uy no sé si habéis visto que brilla algo ahí el primer tesoro que chulo no puedo saltar ni nada no puedo saltar no se ve... vamos a ver y vamos a ver lo cual es que se vea no puedo saltar y eso es que se vea Me está marcando casi el recorrido. A ver que no voy a poder volver. Claro que está. Uy. Muy bien. Anda, mira. Ni la había visto. Segundo tesorito. Ya tenemos nuestra... Nuestra pistolita. Maras. Por ahí no hay nada, ¿no? Maras. No hay nada. ¡Oh! Tercer tesorito. Qué hijos de puta. Cómo lo esconden, ¿eh? Mala. Hostia. O más varas. A ver, que quiero mirar por aquí un poquito. A ver si me he dejado algo. Voy a utilizar el modo foto. Lo había activado para los logros del Uncharted 3 y se me ha olvidado quitarlo. Bueno, venga, vamos para allá. De momento aquí parece que no hay nada. 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 Oye, ¿qué hay? ¿O es para dónde venimos? Ah, es para dónde venimos. Joder, es que la perspectiva no es muy buena, ¿eh? Eso lo puedo investigar A ver qué hay aquí Joder, macho Qué guay Bueno, vámonos A ver No hay nadie aquí Sube Agurrimo Hostia Madre mía, menudas hostias Hola Vaya Y los preliminares Te importaría decirme qué demonios pasa Hablamos de Flynn Sí, pudiste avisarme ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quien habla de fácil No estarás celoso No olvides quién dejó plantado a quien no tienes derecho a tener celos Un momento Si te hace sentir mejor Mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Y estar informado ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparemos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debes saber nada Se va A cabrear No se va A enterar Créeme Qué guarrilla Bueno A ver si descoperamos la consciencia Está guay Todavía no veo Lo de la dificultad Difícil Porque no hemos tenido opción Pero bueno Pues que la perspectiva va cambiando tantas veces Sube Ah Por ahí no puedo subir Por aquí sí Otra vez colgado del aire A ver Por aquí puedo venir Ha Bueno Cinco tesoritos En el primer capítulo Encontrar los cinco Me parece disparar Es que como no sabía Es que como no sabía 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 ¡Gracias! ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma No las necesitaremos Solo por si acaso, es todo Flynn, solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla Relaje ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Y así será Hemos llegado Bueno, aquí ya la vamos a dejar Porque empieza el capítulo 2